Bueno, no cesa la guerra de palabras entre los republicanos y demócratas sobre quién y cuándo debería nominar a un nuevo juez para la Corte Suprema de los Estados Unidos tras el vacío que dejó el fallecido Anthony Nescaria. Y es que hay mucho en juego a largo y corto plazo, como por ejemplo la acción ejecutiva de inmigración del presidente Barack Obama. Desde Washington, Randy Serrano amplía la información. La Corte Suprema sigue de luto tras la muerte del juez Anthony Nescaria. Su lugar en el tribunal amaneció cubierto con una manta negra. Este martes, el presidente Obama mostró un sentido de urgencia sobre nominar al reemplazo de Escaria. El mandatario dijo que la constitución es muy clara sobre lo que tiene que pasar ahora. El presidente nomina a alguien y el Senado tiene que considerarlo, aseguró. Pero sus palabras han caído en oídos sordos en el Senado y el liderazgo republicano está desafiando al mandatario e insiste en que sea el próximo presidente el que haga esa nominación. Y allá con las campañas políticas de los republicanos. Falta solo un jurado para que la corte tenga una mayoría de izquierda radical, aseguró Ted Cruz. Hasta que no se confirme el próximo juez, la corte contará con solo ocho de los nueve magistrados. Eso podría tener implicaciones para los casos que están actualmente ante la corte. John Kiyonaga ha argumentado ante la Corte Suprema. Con ocho jueces van a haber muchos empates. Cuando hay empate, no hay decisión. Y el caso se devuelve a la corte inferior. Eso sería un golpe duro para casos como el de los amparos migratorios DACA y DAPA, que permanecen en espera en la corte. Los casos que fueron a la Suprema Corte fueron por una sola razón, para buscar justicia. Y si la justicia no se va a hacer porque la gente del Senado quiere jugar política, yo creo que le estamos robando a nuestra comunidad. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Estados Unidos y Cuba firmaron esta semana un acuerdo para reanudar la aviación comercial entre ambos países después de cinco décadas de haberse interrumpido. Se estima que para finales del 2016, decenas de vuelos estarán cubriendo las rutas entre las dos naciones. Analia Fiestas tiene los detalles. Después de un año de negociaciones entre los Estados Unidos y Cuba, funcionarios americanos viajaron a La Habana para firmar un pacto que reanudará los viajes comerciales entre ambos países. Este pacto representa un paso extremadamente importante en los esfuerzos de los Estados Unidos para continuar involucrándose con Cuba y normalizar nuestras relaciones con ellos. La adopción de este memorándum es un importante paso que permitirá el establecimiento de vuelos regulares entre los Estados Unidos y Cuba aproximadamente. El acuerdo autoriza aproximadamente un total de 110 vuelos diarios que llegarán a diferentes destinos dentro de la isla, algo que podría ocurrir a partir de este mismo otoño. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos espera recibir de inmediato las solicitudes de las aerolíneas interesadas en los vuelos hacia y desde Cuba. Los viajes podrían mejorar la economía y el turismo en la isla. Expandir los contactos, expandir la sociedad civil, los pequeños negocios que hace negocio con el turista y va a bajar y crear más competencia y mejor precio para los usuarios. Sin embargo, algunas personas tienen sus preocupaciones. La pregunta que yo me hago es por qué seguimos dándoles concesiones al gobierno cubano hasta mientras que ellos en sí ni café han puesto en la mesa. Los viajes comerciales entre la isla y este país fueron cancelados hace cincuenta y tres años, pero desde mediados de los setentas empezaron a autorizar vuelos charter. Recordemos que todo este proceso comenzó en diciembre del dos mil catorce, cuando el presidente Barack Obama y el mandatario cubano Raúl Castro reanudaron las relaciones diplomáticas. Analia Fiestas, Telemundo. Y una nueva ley federal obligará a los depredadores sexuales a tener un pasaporte que los identifique como criminales. El hecho es aplaudido por padres de víctimas de abuso sexual, pero ahora una demanda sale a la defensa de este grupo de abusadores. Y como nos explica Dinora Pérez, aquellos depredadores que tienen un pasaporte actualmente tendrán que solicitar uno nuevo si quieren viajar. Gracias a una nueva ley, el pasaporte de un depredador sexual ahora tendrá una marca distintiva para alertar a las autoridades de que la persona que está viajando se trata de un criminal convicto de abusar sexualmente a un menor de edad. Es la primera vez en la historia que un pasaporte traerá un identificador de este tipo, nos explica Jared Pelucci, quien está detrás de una demanda en contra del gobierno que intenta impedir que la ley se concrete. Entre los argumentos está que la legislación es anticonstitucional y que podría poner al depredador en peligro si alguien intenta tomar la justicia en sus propias manos. Aunque solo lo acosen, eso es acoso y si está con otras personas como familiares o compañeros de trabajo, nadie podría estar seguro completamente, afirmó Pelucci. La demanda es rechazada por víctimas de abuso sexual. Esta madre cuya hija fue afectada por los abusos del profesor Mark Burnt en la primaria Miramonte, no quiere que los depredadores sean protegidos. Que por fin se den cuenta el daño que hacen y que los marquen como animales porque eso es lo que son, animales. Los niños no son animales y los marcaron de por vida. El abogado Luis Carrillo cree que la legislación aprobada por el presidente Barack Obama el lunes pasado podría prevenir crímenes a nivel mundial. No es buena idea porque tantos pervertidos viajan a otros países para aprovecharse de los niños. La marca del pasaporte podría ser vista por las autoridades de aduanas e inmigración de los países en que viaja el delincuente. Permítanos, hacemos otra pausa comercial, regresamos con más en contexto, no se vaya.